Un debut sorpresivo, rivalidades memorables, 7 campeonatos y un final trágico. Hoy estaremos repasando la historia de quien para muchos, es el mejor piloto de todos los tiempos. Así es, estoy hablando del gran Michael Schumacher. Michael Schumacher nació el 3 de enero de 1969 en la ciudad de Hurt, Hermulheim, próxima a la histórica Colonia. Hijo de Rolf Schumacher, mecánico de equipos de kart, adquirió la pasión por el automovilismo desde muy temprana edad. Tanta era la ilusión de su padre por ver a su hijo en un auto de carreras que, con apenas 4 años, le modificó un auto a pedales, instalándole un motor monocilíndrico, siendo este el primer vehículo motorizado que manejaría el pequeño Schumacher. Poco tiempo después, viendo la habilidad nata de Michael para el pilotaje, su familia decide inscribirlo en campeonatos de karting regionales, ganando su primer campeonato con solamente 6 años de edad. A sus 18 años, luego de una larga trayectoria en los karts, pasó a la fórmula Koenig, categoría en la cual saldría campeón. Sería en esa categoría donde conocería a Willy Weber, quien sería su mayor patrocinador durante los siguientes años. Fue este hombre quien le dio la posibilidad a Michael de participar por primera vez en la fórmula 3 alemana, donde competiría durante dos temporadas, 1989 y 1990, ganando esta última. En el año 1991, sucedería algo inesperado para el joven Schumacher. El piloto belga de Jordan, Bernard Gachot, fue arrestado en Reino Unido por agredir y rociar con gas pimienta a un taxista londinense, motivo por el cual recibiría el llamado de Eddie Jordan para correr con su escudería el Gran Premio de Bélgica. Si ya era sorpresiva la entrada de Michael Schumacher a la categoría, más sorpresivo fue su rendimiento en su primer fin de semana. El joven alemán clasificó séptimo en uno de los circuitos más complicados de la época, y aunque no pudo finalizar la carrera debido a una falla del embrague, su desempeño fue suficiente para que Flavio Breatore decidiera ficharlo para Benetton Ford a partir de la siguiente carrera. En la temporada siguiente, Michael tendría su revancha en Spa-Francorchamps, consiguiendo su primera victoria en la Fórmula 1 y única de ese año. Temporada excelente para el joven piloto, el cual finalizó tercero en la clasificación general, por delante de un tal Ayrton Senna. En 1993, su rendimiento seguiría en ascendencia, sumando un total de nueve podios y una victoria en Portugal, terminando cuarto del campeonato por detrás de Prost, Hill y Senna. Llegamos al año con el que todo piloto sueña, el año en el que Michael Schumacher se convertiría por primera vez en campeón del mundo, siendo además el primer piloto alemán en conseguir semejante logro. Sin embargo, esta coronación de gloria no estaría exenta de polémicas. Ayrton Senna tenía sospecha de que el Benetton V194 de Schumacher utilizaba sistemas de control de tracción o alguna otra forma de asistencia electrónica, las cuales estaban prohibidas por el reglamento. Durante el segundo gran premio de la temporada, tras abandonar la carrera, el piloto brasileño decidió quedarse cerca de pista para poder ver y oír el monoplaza del alemán, el cual generaba un sonido particular, distinto al resto, lo cual generó que el brasileño haga pública la reclamación y la Fórmula 1 pase a investigar el caso. Sin embargo, la FIA, a pesar de encontrar el software ilegal en los datos del equipo, nunca pudo demostrar que el mismo fue utilizado en carrera, por lo que tanto Benetton como Schumacher salieron limpios de dicha controversia. El campeonato siguió con normalidad y en la última carrera se definiría todo, Schumacher vs Hill, 92 a 91 puntos respectivamente. El campeonato cerraría en Adelaide, Australia. La pole la ocuparía Nigel Mansell, mientras que segundo largaría Schumacher y tercero Hill. Luego de 35 vueltas de carrera, en una lucha rueda a rueda entre los rivales por el campeonato, el alemán se cerraría de sobremanera sobre Damon Hill, quedando ambos fuera de carrera instantáneamente, dándole este accidente el campeonato del mundo a Michael Schumacher por solo un punto. En 1995 el alemán volvería a salir campeón, esta vez por una ventaja de 33 puntos sobre el mismo rival. Para 1996 Schumacher cambiaría de aires, yéndose de Benetton a Ferrari, la histórica escudería que llevaba 12 años sin ganar un título, habiendo sufrido una fuerte decadencia del fallecimiento de su creador. Gracias a la recomposición del equipo, fichando a grandes personajes como Ross Brown, no solo Ferrari se metería de nuevo en la batalla por los títulos, sino que Schumacher aplastaría al resto de rivales, ganando los campeonatos del año 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Sobrepasando así a Juan Manuel Fangio, y convirtiéndose en el piloto con más campeonatos de la historia. 7. Número que hasta hace no mucho parecía inigualable. Con el crecimiento de Renault y Fernando Alonso, Schumacher perdería los campeonatos de 2005 y 2006, año en el cual decidiría dar un paso al costado, retirándose de la categoría reina como el mejor de la historia. Sin embargo, a sus 41 años, con la compra de Brown GP por parte del gigante alemán Mercedes, el protagonista de esta historia volvería a la pista, siendo compañero de otro alemán y futuro campeón del mundo, Nico Rosberg. Participó en solo 3 temporadas, en las cuales no pudimos apreciar ni la sombra de lo que fue el Kaiser durante su época en Ferrari, terminando en la novena posición del campeonato en 2010, octavo en 2011 y décimo tercero en 2012. Pero regalándonos en ese último año una pole position en Mónaco, a pesar de largar sexto debido a una penalización, y un tercer puesto en el Gran Premio de Europa, acompañado por Fernando Alonso y Kimi Raikkonen, quienes fueron sus principales rivales durante la década anterior. Luego de la temporada 2012, el piloto alemán decidió poner fin a su carrera deportiva definitivamente. No solo por su edad, sino también para dedicarse a pasar más tiempo con su familia. Tristemente, este nuevo sueño se vio frustrado de manera repentina. Mientras Michael y su familia se encontraban esquiando los Alpes franceses, el 29 de diciembre de 2013, el ex piloto alemán sufrió un grave accidente, el cual lo dejó muy cerca de la muerte. El Kaiser estuvo en estado de coma durante más de 6 meses, despertando el 16 de junio de 2014. Desde ese día no tenemos novedades concretas sobre su salud. Su familia se ha negado en reiteradas ocasiones a hablar del tema. Solo rumores son los que circulan en internet sobre el estado de salud de Michael Schumacher. En los últimos meses, hay algunos que dicen que estuvo presente en la boda de su hija Gina en Mallorca. Pero, como dije, son solo teorías. Esperemos que el heptacampeón se encuentre mejorando día a día y algún día poder volver a verlo públicamente. Espero que el video haya sido de su agrado y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.